¿La ha cantado alguna vez? ¿La ha cantado a Camarón? Fácil Fácil, fácil, de verdad Por lo menos, la describíos, ¿vale? Así que, para todos vosotros ¡El Padre Santo de Roma! ¡Eso! ¡Eso! ¡El Padre Santo de Roma! ¡Ale, Taipón! ¡Me preguntan! Si los pecados que tengo Si los pecados que tengo ¿Me lo pueden preguntar? Para la mar, yo soy la arena Yo voy contigo porque tú te amas Para la mar, yo soy la arena Yo voy contigo porque tú te amas No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.